En este viejo edificio de dos pisos de la colonia Centro en Mexicali, Baja California, se escribieron miles de historias de dolor a tan solo 300 metros de la línea fronteriza, tan cerca y tan lejos de Estados Unidos. Atrás de un migrante siempre hay una desgracia, siempre hay una historia. Mira la que cuenta, cómo le quitaron sus hijos. Entonces sufren unas crisis, de veras problemas. Cada quien trae un problema, de sus familias, de donde vienen. Durante 14 años, el emblemático hotel del migrante recibió a los deportados, paisanos expulsados de Estados Unidos, que después de pasar toda una vida trabajando del otro lado de la frontera, fueron literalmente aventados a México únicamente con lo que traían puesto. Pero también acogió a los migrantes de uno en uno o en caravanas que a diario arriban a esta caótica ciudad, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades en México, Centro y Sudamérica. Así como a las oleadas de haitianos, que en 2016 y 2021 llegaron hasta aquí para toparse de frente con el muro espantasueños. Las historias de los deportados son unas, los que vienen son otras, los que ya se quedaron en la ciudad son otras, los que caen en drogas, en el alcohol, los que sufren secuestros, violaciones. El Hotel del Migrante, fundado el 15 de enero de 2010, tenía capacidad para alojar a 200 indocumentados. En este refugio se brindaba cobijo y alimentos hasta por tres días a quienes solo venían de paso. Y entonces se paraban aquí y les decíamos, ahí está la línea de los centromergonos que llegaban. ¿Dónde es? ¡Ánimo! ¡Sí se puede! El principio del fin comenzó en 2019, cuando el gobierno de México desapareció el Fondo Migrante, que servía precisamente para que los albergues administrados por organizaciones de la sociedad civil otorgaran ayuda humanitaria. El Estado de Baja California recibía alrededor de 23 millones de pesos anuales. El argumento para eliminar el Fondo Migrante, que supuestamente los recursos se utilizaban para otros fines. Y ahorita, sin el Fondo Migrante, no hay ningún apoyo para que se regresen a su lugar de origen, para apoyarlos. Y ahora decimos que son unos héroes, ¿sí? Pero cuando los arrojan, no hay ningún programa para apoyarlos y ayudarlos. Después de haber cerrado con mucha tristeza las puertas del Hotel del Migrante apenas en enero de 2024, Sergio Tamay Quintero, fundador de la organización Ángeles Sin Fronteras, acompañó a Grupo Imagen a recorrer lo que queda de las instalaciones y recordar un poco del trabajo que realizó por amor al prójimo y apoyado siempre en la fe. Quebramos y una etapa de 14 años donde un millón de gente pasó por aquí o dimos servicios y tantas historias. Ahorita, pues, sí me haces recordar, ahorita que me dices, pásale. Mirando hacia adelante, el hijo de Sergio Tamay Quintero busca ahora como regidor del Ayuntamiento de Mexicali impulsar la tarjeta Bienestar Migrante para evitar que los deportados lleguen a México con las manos vacías y estén a merced de la delincuencia organizada. Que creo yo que serviría para todo el país, sirve para entregársela a cada migrante deportado para que pueda hacer llamadas a su familia, para que pueda comprar medicinas, para que pueda trasladarse. Sergio Tamay García destacó que la idea es que se entregue una tarjeta de débito con dos mil pesos a los deportados mexicanos, que sería una forma de agradecerles a los paisanos por todas las remesas que envían al país. Las remesas que nos mandan los mexicanos, que mandan de Estados Unidos a México, es el mayor ingreso que tiene el país. El municipio de Mexicali emprenderá una prueba piloto para demostrar la eficacia de la tarjeta Bienestar Migrante y después lo ideal sería que la manejara el gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar o el Instituto Nacional de Migración. En la cámara, Iván Bram, para imagen. Esto mentes.